De la alegría se aprende mucho si conectas contigo y eres consciente y, como dicen los budistas, te das cuenta de que la alegría es el camino maravilloso del aprendizaje. No solamente vale con disfrutarla, sino que hay que darse cuenta, hay que ser consciente que la alegría es uno de los objetivos de la vida. Ahora bien, del dolor se aprende mucho, sin duda, porque el dolor viene para dejarnos una lección. Yo no creo en las casualidades, son más bien causalidades. Y el dolor esconde detrás una enseñanza, el cuerpo es fascinante, la vida es fascinante, las circunstancias son fascinantes. Cada vez que te levantas por la mañana, la cantidad de cosas que han tenido que suceder para que tu vida vuelva a comenzar, para que tu entorno vuelva a comenzar, para que todo funcione perfectamente, es un milagro. Consecuentemente, cuando ese milagro de alguna forma se quiebra o cuando ese milagro decide, cuando el universo, no sé qué es eso del universo con precisión, pero cuando el universo, cada uno lo que crea, decide darte un meneo, es para que espabiles, ¿no? Y te le estará dando tantas veces como sea necesario hasta que no aprendas la lección. Consecuentemente, de las desgracias, de los problemas, de la incertidumbre, de los miedos, de aquellas cosas que no nos gustan, del dolor, de las pérdidas, incuestionablemente se aprende mucho cuando te detienes un segundito y decides fijarte en qué es lo que está pasando y aprender la lección. Bueno, dicen que cuando algo muy malo, muy malo, muy malo pasa en la vida, si te detienes y respiras, si te detienes y observas y eres consciente de ello, lo que descubres detrás de ese problema se llama felicidad. ¡Gracias!